bienvenidos a este su vídeo en esta página el día de hoy vamos a ver un poco de las costumbres y tradiciones de san verdad mixtepec una comunidad originaria de oaxaca actualmente como ustedes han de saber algunas comunidades de oaxaca todavía tienen sus costumbres y sus tradiciones para la celebración de sus sacramentos católicos y pues el día de hoy vamos a ver un poco del proceso y de la tradición de que se realicen un bautizo como ustedes han de saber un bautizo lleva mucha preparación y dedicación para que esto se lleve a cabo empezando desde la búsqueda de padrinos el trato entonces el día de hoy vamos a ver un poco de la casa del padrino como es que se realiza esta bonita celebración de un bautizo entonces como han de saber todo empieza desde un día antes ya sea en la casa del de los papás de igual manera en la casa de los padres en la casa de mis papás que ya saben la preparación de un día antes preparado la carne de todo todo lo que van a mandar a la casa del padrino y pues bueno vamos a comenzar un día antes en la noche pues llegan los futuros compadres y su familia dejar pan en este pan es para la para la gente que invitó el padrino para que le den su almuerzo pues como han de saber en oaxaca se acostumbra y esa ya sea dar chocolate o pan en el almuerzo en el desayuno entonces los padrinos traen estos canastos se embolsan para que esté posteriormente al día siguiente que la gente empieza a llegar como ustedes han de saber la gente llega temprano trae sus dulces refrescos su este mucho cartón de cerveza y el mezcal que nunca debe faltar estas son algunas costumbres que tenemos aquí en oaxaca y pues está adornada la pila para en la ceremonia y pues que aquí está el atole como les he mencionado también los padrinos mandar un chocolate un día antes los dos canastos de pan para que se les sirva a la gente del padrino para sus invitados y aquí estamos observando que al día siguiente ya el mero día ya se está preparando el desayuno que se les va a dar a todos los invitados como vayan llegando se les va a ser viendo ya sea su chocolate su atole y el pan que nos trajeron y pues la comida está en preparación y pues la gente empieza a llegar como es la costumbre en oaxaca se les invita para el almuerzo entonces empiezan a llegar con sus cartones con sus rejas con su mezcal y como es la casa del padrino se acostumbra a traer este dulces porque como ustedes han de saber los dulces se avientan en la misa y pues otra cosa muy importante los niños los bautizados se deben de cambiar en la casa del padrino para que posteriormente se llevan a la iglesia y reciban su sacramento y aquí estamos observando como es que la madrina ayuda a cambiar a los niños y pues ya de ahí algo muy importante que manda a la casa de los papás de los niños es el chigol que es muy representativo para para estas celebraciones él trae como el mensaje de agradecimiento y de espera para que después de la misa y del almuerzo se acompañan a la casa de los de los estallados aquí estamos observando que lo que entregan es un mezcal canasta polio se le llama esos es aroma de esa planta y traen su bracero con este copal no 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 Entonces, un tocador. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Y ahí le dicen al casero que muchas gracias por tantas ofrendas que nos están mandando. Eso es nuestra costumbre. Pues ojalá y no se pierda esto. Pues ojalá, ojalá porque muchas veces... Ya no, casi ya no, pero pues ahora sí que ahí le dicen a los caseros que estamos muy agradecidos por todos estos presentes que nos están mandando. También ella está agradecido por eso también. Sí, por eso. ¿Verdad? Sí, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes también que están haciendo el favor de acompañar por aquí. Habrá un poquito más los ambos. No, pero lo importante es la intención. Yo creo que eso es lo que uno se siente agradecido, ¿verdad? Así que a cosas pequeñas o como sea, no nos está agradecido pues a ver esto que nos envían. Y pues siéntanse como en su casa en los que están porque nosotros vamos a la misa, pero siéntanse en su casa y ahí los dejamos. Sí, sí, sí. Y ya después de ahí la persona que trae la rosa de borracho como la conocemos nosotros, la empieza a repartir en todos los invitados de los padrines. Es algo representativo en estas celebraciones en Oaxaca. Después de esto, del bautizo y que terminas la celebración, suben al altar y se encompadran y empieza ya la bonita amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya después de esto, la mamá se va a su casa y los padrinos se llevan a los niños a su casa para esperar la hora de irse a la casa de los compadres. Entonces aquí está toda la gente. Actualmente en la casa de los padrinos todos los dulces que llevan los invitados se deben de embolsar y en la casa se reparten dulces para los de la casa porque posteriormente todos los dulces que sobran se avientan en la casa de los cejados. Actualmente aquí igual se reparten mezcal, cerveza, comida, refresco y se queman cohetes. Los cohetes son muy representativos. Cuando se bota un cohetes es porque están en la casa del padrino, se botan otros y están saliendo. Como se vayan escuchando la distancia del cohetes es el acercamiento a la fiesta. Y pues ahorita como podemos observar están repartiendo los dulces en la casa del padrino. Y pues es una medida para todos. Pues vamos a observar con los que reparten estos dulces. Ya que pasa el almuerzo para todos y llegan las dos, se prepara uno para ir. Actualmente la forma en que uno llega a la casa del padrino es con la banda. La banda es muy representativa aquí en el estado de Oaxaca. Se para la banda, empieza a tocar y con ellos caminamos hasta la casa de los nuevos compadres. La banda es muy representativa. La banda es muy representativa. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Son ríen. Hey. Elizabeth. You didn't get that, did you? I wasn't on your camera. Did he get it? Oh, yeah, ¡qué pasó! En un nosotа. No, no. No, no. Ya no se va a poner la malla. El otro día ya llegó el vídeo. Ya no se va a poner la malla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para los nuevos compadres. Gracias. Y así es la costumbre. Primero se entregan los niños y se agradece por el sacramento, por todo y ya posteriormente empieza la convivencia. Como podemos ver en estas imágenes en la casa del casero, si se puede llamar así, está el mole que es muy representativo del estado de Oaxaca y pues se empieza a repartir lo que es el mole, refrescos, tortilla y todo. Y pues nos dieron un lugar específico para toda la gente del padrino. Como podemos ver ahí está toda la gente esperando. Este es su plato de mole, su refresco y esperando a que toque la banda para bailar y convivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Bailamos! Bueno, pues decíamos que teníamos apuntado esta canción que nos han solicitado, se llama y dice... ¡El Agujero! ¡Bailamos! 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 ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Te suelecito y echéle la lumbre! ¡Dice así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!